¡Suscríbete al canal! Podría ser con Uguaraya en el Pórtico, Nicolás Palma, Bastián Tapia, Rodolfo González y Erco Águila. Siento que Jorge Delivera también sería muy importante consultarle y me da la impresión de que le hemos mencionado la Sub-17, proyección, refuerzo, primer equipo, buena comunicación. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que me estoy consiguiendo. Gracias por este logro histórico que para nosotros que somos hinciosos de la institución lo vamos a llevar tatuado el 15 de octubre para el resto de nuestras vidas. Gracias por eso. Socios del Desierto es presentado por el mejor salón de eventos de Calama, salón de eventos Virgen de Urcupiña. ¿Cómo les va cariñoso? Saludo, qué placer saludarlos a cada uno de ustedes. Hoy es 25 de marzo, se nos va marzo, ya estamos entrando en este otoño agradable que lo necesitamos, sobre todo lo que estamos aquí en la zona central, con esta temperatura alta, pero con la alegría de poder acompañarlos nuevamente en esta tertulia futbolera, en esta conversación cobreloína, en este programa de Lincha Loíno, que usted lo puede ver a través de las diferentes plataformas donde nos encontramos, ¿no? Si está en YouTube, denle like a este video, suscríbase, es completamente gratis. Si tiene un amigo que no está suscrito, invítelo acá, que se suscriba con nosotros. Nuestro Facebook también activo, hoy día un gran, gran entrevistado, una conversación necesaria, una conversación urgente, una conversación entretenida con el Nico Avellaneda. Así que no vamos a hacerlo esperar más a usted que está al otro lado de la pantalla y vamos a presentar al panel, al panel que ya es cuadro permanente de este equipo llamado Socios del Desierto y partiendo con un fundador, con es Mauricio Isaac. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto poder estar aquí nuevamente en Socios del Desierto y con un gran invitado, como decía Angelotti, ahí lo vemos impecablemente negro, vestido frente a la pantalla con un collar, creo que un collar ahí, ahí está apretando el celular, Nico Avellaneda ya está esperando conversar con Socios del Desierto. Perfecto, le agradecemos la gentileza siempre a Nico con nuestro micrófono. Saludamos a Jorge Cabezas, ¿qué tal Jorge? Bienvenido. Hola muchachos, buenas noches, buenas noches a toda la gente, a Hugo, a Víctor, a Felipe, a Francisco, mucha gente conectada, entusiasmada porque la U, se enredó la U, empató la U, quedó con 13 puntos, jugó en la U con 10 y nos visitan el domingo en Calama, así que hoy día con un protagonista, un jugador que la verdad es que está dando que hablar ahí en el arco de Cobreloa. Siempre va a ser interesante conversar con el Nico Avellaneda hoy en Socios del Desierto. Sí, lo habíamos querido tener, se hizo la gestión y la producción para poder conversar con Nicolás Avellaneda acá en Socios del Desierto, se le hizo el llamado, accedió, obviamente que uno espera el momento, el minuto para poder conversar y explayarse esta vez con los protagonistas. Así que, bueno, como decía Jorge, saludar a todo el chat, a todo el panel que está ya con nosotros, estamos llegando a casi las 200 personas, hoy día tenemos que pasarlos, que el umbral de los 500 en todas las redes sociales, así que ya va a estar el Nico activo para poder ya que aparezca aquí en pantalla nuestro portero. Y bueno, lo deseamos, como también lo decía Mauricio, también lo decía Jorge, cómo ha desarrollado esta llegada de Nicolás Avellaneda en Cobreloa, y esas son cosas que nosotros queremos saber y queremos profundizar con él. Ahí está ajustando un poquito su imagen, está ajustando un poquito su micrófono para tener una gran conversación. Así que, cuando el Nico nos diga, nos ponga el dedito para arriba, Nico, usted, lo presentamos como corresponde acá, en Socios del Desierto, y de gentileza también a toda la gente, como a nuestro amigo Diego, como a amigo Saúl Díaz, que nos está saludando desde la quinta región, saludos para nuestro amigo Ídalo Valencia, de la cuarta región, Salvador Aros, nuestro amigo también, saludos cariñoso, Hugo Gutiérrez, siempre con nosotros, Felipe Cruces, Marcos, y Mauricio Zamora están con nosotros, gracias por estar también a Víctor Cortés, Francisco Salinas, un abrazo también cariñoso a todo el chat, Jorge, Isaac, que están todos comentando cómo enfrentó este Cobresal a esta Universidad de Chile, a veces cuando le atacan un poquito a la U, cuando le rematan de media distancia, cuando le abren la cancha, cuando, como decía un amigo mío, le mueven un poquito la payasa, se ven vulnerables, pues sí, Mulder se perdió un golazo ahí a boca de jarro, viejo, que era el 3-2, que ya nos levantábamos de los asientos. Pero bueno, esa es la Universidad de Chile que vamos a tener que enfrentar este domingo, Jorge, Mauricio, y es interesante que se haya dado este buen vaticinio para mirar bien de qué se trata el equipo rival, y ya estamos con el Nico. Nico, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, te saluda Ángelo Correa, te saluda Mauricio Isaac, Jorge Cabezas, un gustazo tenerte aquí, Nico, querido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé qué pasó. Se desconectó todo y tuve que volver con Instagram. Perdón por la espera, pero bueno, no estamos. No, sí, aquí vamos rellenando, aquí nos vamos piloteando, la vamos manejando bien. Nico, en lo personal, qué lindo presente en Cobreloa, qué lindo presente después de, tuviste un gran 2023, un gran campeonato, fuiste uno de los arqueros que, que obviamente se acaparó las miradas del fútbol nacional y del campeonato de la D, llegar a Cobreloa y encontrarse con este presente, ¿no? Con, con, con esta realidad de ver un Cobreloa que va ascendiendo, va encontrando la forma, va encontrando el fondo y se están dando las cosas, Nico. ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu presente y tu llegada a Cobreloa? Bueno, en su momento cuando, cuando hablamos, yo lo manifesté que estaba muy contento, llegaba a un club grande, que, que bueno, que había estado muchos años, que quizás era una categoría donde no merecía estar. Hoy por hoy el presente es muy bueno, pero bueno, no tenemos que olvidar que quizás costó un poco lo que fue la pretemporada, el inicio del torneo. Como, bueno, Puertas para Adentro también se dijo luego del triunfo contra Unión, ni después de Palestino, de Palestino éramos los peores, ni hoy somos los mejores. Sí tenemos que quedarnos con, con el crecimiento que hemos tenido como equipo, como grupo, en el rendimiento de cada uno. Lastimosamente, pues, de 5 a 0 hubo cabezas que, que tuvieron que salir y, pero bueno, eso también se trata un poco del fútbol, de que todos estemos preparados, de que todos nos estemos apoyando, y creo que hoy, hoy se ve un poco eso, reflejado, o sea, de como, como los chicos terminaron extenuados el último, el último partido. Y eso habla de, de bueno, de que cuando no se puede jugar, jugar el fútbol, se tiene que combatir. Nico, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Socios del Desierto. ¿Cuál fue más importante, el partido más importante ese que hizo clic? ¿Fue el partido con Palestino? ¿O el partido que jugaron con Cobresal, donde muchos no la querían embarrar? ¿Dónde se jugaba mucho para el lado, para no embarrarla? Y finalmente se termina ganando un partido que fue muy complicado. El gol de Cobresal, creo que fue clave, también, para que Cobresal reaccione. Pero, ¿qué partido para ti hace clic, finalmente? ¿El de Palestino o el de Cobresal? Sí, puede ser el de Palestino. El de Palestino, porque uno ahí ya casi que sintió que, como te digo, como equipo hemos tocado a fondo. Porque hay maneras... Y estás de cumpleaños. Sí, no fue el mejor regalo, pero... Pero, no, no. Nosotros lo que hablamos puerta para adentro es que... Es que hay partidos... Esto es fútbol y hay partidos que vamos a ganar, vamos a empatar y vamos a perder. Pero los partidos que se llegan a perder no tienen que ser de esa forma. Uno puede perder, obviamente, el fútbol se pierde, pero no de esa forma, de esa manera. Quedamos muy expuestos todos. Todos los que jugaron, los que no jugaron. Todos quedamos muy expuestos hasta el primer uprofe, porque hablamos de una segunda fecha. Pero creo que estamos todos de acuerdo de que si eso pasa a mitad de torneo hasta que rueda la cabeza al técnico, es un 5-0, deja muchas dudas. Siempre y cuando se pierde, se deja más información que cuando se gana. Si bien a mí me entender que todos los partidos dejan información buena y mala, con Palestino creo que hubo mucho para retocar, para mirar, para ser autocrítico, para saber que estamos en un club grande y de esa forma se puede perder. Pero yo creo que también el de Colesal fue muy importante, porque como dijiste, estaba ese, no sé si ese temor, pero sí, paredes 5-0. Nos encontramos con un hombre de más todo el segundo tiempo y, sin embargo, nos hace un gol con el salto. Entonces, si perdés el partido, o vas a perder el partido con un hombre más, de local en tu cancha, había muchos factores que el que lo miraba afuera decía, bueno, el partido ya estaba perdido, perdimos 5-0 en la fecha exterior, perdimos con un hombre más. Pero bueno, yo después del partido me tocó hablar y dije que hoy mostró el equipo una muestra de carácter y quiere decir que vamos por buen camino, porque de ser autocrítico para adentro, hacernos cargo de las cosas y crecer, hablo un poco también de la personalidad de cada uno. Hola Nico, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Socios del Desierto. Desde un inicio, Nico, cuando partió la pretemporada y cuando se anunció tu llegada, siempre pensamos, y lo hablamos acá en el programa, de que íbamos a contar con grandes arqueros, principalmente con ustedes dos, que son jugadores que ya han tenido la experiencia de atajar harto en el arco de Cobreloa, Uguaraya, en el arco de San Luis, la temporada pasada tú, Nico, también con tu pasado en Argentina, ¿cierto? Por lo tanto, la competencia se veía pareja, pero de alguna forma Astorga lo ha deslizado en las conferencias de prensa, en las entrevistas, que se declinó finalmente por ti por un tema también de experiencia, de liderazgo desde el arco, y que de alguna forma también le ha venido muy bien al equipo. ¿Cómo asumes tú ese desafío de ser ese líder que dirija de alguna forma o ordene el equipo desde el arco, comenzando por los defensas, ¿cierto? Y siendo también una fuente importante de motivación con tus compañeros. Se ve en cada jugada, por ejemplo, que, no sé, el otro día Espejo hizo un cruce muy bueno y tú lo motivaste, le gritaste, ellos también te van a buscar para buscar esa motivación. Es interesante eso que se da con tus compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, a ver. El tema de la motivación, de lo que vos marcás de Jorge, se ha visto en varias jugadas, no solamente conmigo, sino entre todos. Eso es lo que yo remarcaba recién con el tema de Palestino. Bueno, con el tema de Palestino nosotros no mostramos ser un equipo, no mostramos ser un equipo ni de fútbol jugando, ni un equipo para saber defendernos. Por ahí, como te dije, como dije antes, hay maneras y maneras de perder y creo que esa era como que no éramos un equipo unido, no era lo que se veía. Había muchas dudas entre nosotros. Después de eso, obviamente, que lo analizamos, lo hablamos, lo conversamos, fue algo que necesitábamos cambiar, creo que lo hicimos bastante bien. Hoy que se vea de afuera, a nosotros nos da mucha satisfacción, porque es algo que el grupo trabajó para eso. Obviamente que después se acompañan los resultados. Vuelvo al tema de la pregunta de la competencia con Hugo. A ver, hoy yo me siento bien, cómodo, con confianza, pero también la confianza me la da a Hugo a la hora de entrenar. Él está a la par, está todo el tiempo entrenando con ganas de jugar, como yo lo hice en las fechas anteriores. Es una línea de competencia, está bueno siempre tener arqueros que quieran competir, que no quieran jugar, independientemente de quién se incline, o de que el técnico de quién por quién se incline. Hoy a mí me ayudan los resultados, porque, quieran o no, cuando el equipo gana es muy difícil que el alquero salga. Volviendo al tema, antes también en Palestino, una de las cabezas que tuvo que salir fue fuera de Hugo, pero tranquilamente por él han salido muchos más jugadores, porque el equipo no fue Hugo, el equipo principal, fue el equipo completo. Entonces, hoy yo siento que los resultados me acompañan, que la confianza la tengo, porque me entrené para jugar, me entreno para jugar siempre, y que los chicos también están haciendo ese clic, ese cambio para ser más fuerte como equipo, porque creo que con la unión se demostró que a veces no superaron en el segundo tiempo futbolísticamente, pero fuimos un equipo unido, agarrido, y que no nos podían entrar. Nico, disculpa, a eso apuntaba mi pregunta, porque Hugo no sale porque se copió cinco goles, sino que, de alguna forma, tú entras, tú entras porque quizás se buscó también, de alguna forma, un líder en el arco, un tipo con mayor experiencia, y en ese sentido, ahí va mi pregunta, ¿cómo asumes tú ese desafío de ser líder en un club, además, en donde eres jugador nuevo? Bien, a mí, a ver, en la persona me gusta, me gusta ser un líder, pero no me entreno para eso, no lo finjo, me sale, me ha tocado mucho tiempo estar con una edad para jugar, que quizás no estaba jugando, pero apoyaba desde otro lado, siempre tirando para adelante, y si quiera o no, así se me forjó la personalidad, quizás en nombre líder, a ver, yo no me lo pongo, siempre lo escucho, se nombra, quizás un poco, después ya cuando empezás a crecer, automáticamente te toman como líder, pero bueno, hay líderes negativos, líderes positivos, líderes callados, líderes que hablan, líderes que se pesan con movimiento, con gestos, yo si lo soy, me tengo que describir, soy un líder tranquilo, que va a estar para apoyar a los chicos que están creciendo, a los chicos que están rindiendo, a los que no están rindiendo quizás, y dentro de la cancha, si ellos sienten que, bueno, una tranquilidad, una confianza, un respaldo de un líder como yo, bienvenido sea, pero bueno, como te dije antes, no es que algo que finjo, que no me gusta hacerlo, soy así en la vida, me vas a ver, bueno, no sé si ustedes, pero me van a ver apoyando a una persona que quizás, no sé, que no puede cruzar a la calle, la voy a estar acompañando, y no es porque quiero ser líder de esa persona, sino porque me sale a ser así, y lo llevo al fútbol, y creo que en cierta parte me ha resultado. Está sin audio, ahí está, hay una jugada, Nico, y te voy a llevar a un presente, y me hiciste acordar del Nene Sanfilippo, que peleaba en los programas estos de Argentina, y yo creo que nosotros tenemos, tú eres más joven que nosotros, pero el Nene Sanfilippo, en esos programas de Tribuna Caliente, decía que el arquero se tenía que tirar con la cara a la pelota, y a las piernas de los jugadores, de los delanteros, que el arquero ahora moderno está más preocupado, y se tiraba con los pies para adelante, y claro, hay una jugada cuando el Nico va poniendo toda la anatomía al servicio del balón, y tirándose con cara, con todo ahí, agarrando la pelota, y la conquista, yo dije, mira, tenía razón el Nene Sanfilippo, tengo un video por ahí, no sé si se podrá ver, porque siempre se queda parado, pero, esa forma de jugar al arco, esa forma de arriesgarlo todo, y hemos visto que no solamente en esa pelota puntual, con la Unión Española, ya vimos cosas con Cobresal, ¿cómo es jugar al límite, pero al límite de lo físico? Porque ahora el fútbol es muy de roce, Nico, no sé si me explico bien con la pregunta, pero, ¿cómo tú te consideras, y cómo tú expresas tu fútbol a través de esa forma de jugar? Son formas, son jugadas, hay jugadas donde me vas a ver que espero que va, hay jugadas donde hay que atacar la pelota, porque hay veces que, yo también escuché la frase esa, de que el requero tiene que ir contra la pelota, contra todo, yo he tenido compañeros que, que iban así tan a lo loco, como le dicen, y cantidad de penales que hacían, porque todos decían andar a trabar la pelota, y la puntea, hoy los jugadores la puntea, se dejan chocar con el arquero y el penal, y nadie le dice, ah no, pero yo dije que era un loco, hay jugadas que se puede, como te digo, se puede ir a chicar, hay veces que se puede ir con el cuerpo, a veces se puede ir con las manos, la otra vez me tocó ir con las manos en la cara, pero son jugadas puntuales, que como te digo, yo a veces me va a saber esperarlo, en ese momento sentí que la pelota de Becchio, becchiado corta, y que llegaba cómodo yo a trabar con las manos, después el chico patea, no patea todo, pero en el momento yo sentí que llegaba con las manos, después de una jugada en el primer tiempo, que también podría haber tranquilamente ido con las manos, pero se estaba oliendo para afuera, lo único que hice fue acompañar con el cuerpo, porque sabe que si él metía la pelota de área, iba a estar yo, pero tranquilamente esa pelota podría haber ido con las manos, y se la punteaba, y le pegan en el tobillo y era penal, y decís, Nico, se está yendo para afuera, el jugador no tiene necesidad de ser tan agresivo, entonces son jugadas que se trabaja, que se entrena, y bueno, también un poco la experiencia te la da de cuando sí y cuando no. Nico, la regularidad que has tenido, como tú dijiste, te ha costado el tema de agarrar la regularidad, te costó 28, a los 28 creo que fue la primera vez que agarraste el pórtico ahí en Argentina, siendo un arquero con tremendas condiciones, tuviste la mala suerte, o buena suerte de tener muchos buenos arqueros a tu lado, pero hoy día esa toma del puesto coincide con un alza también del equipo, que te hace la pega más fácil, obviamente. ¿Cuándo el equipo empieza a correr, a meter, a entregarlo todo? Porque, a ver, los últimos partidos que vimos de Cobreloa, son los que uno dice, ¿sabes qué? Así no se puede perder, metiendo, entregando, luchando, como los partidos, como con Calera y como con la unión, yo creo que así no se puede perder, es muy difícil, no sé si coincide esto. ¿La pregunta cuál es? Ninguna, finalmente hice una afirmación y no te hice ni una pregunta. No, no, estaba tratando de, bueno, pero respondiéndote un poco a la afirmación tuya, sí, yo siento lo mismo, siento que, que se nos va a hacer, se les va a hacer más difícil a los rivales ganarnos, con esa forma de juego, porque es una forma que cuando podemos jugamos, cuando no podemos, nos replegamos y somos muy agresivos, y cuando nos toca defendernos, como nos tocó con la unión, que nos llenaban de pelotazos, nos ponían de pelotazos de un lado auto y demás, estamos todos parados, defendiendo la pelota, corriendo para todos lados, es, también es un paso adelante como, como grupo, el interpretar cuándo se puede jugar, cuándo no, cuándo el rival juega mejor, porque también hay que saber que a veces el rival juega mejor, pero, ahí es donde también hay que saber jugar bien, porque, todos dicen de jugar bien cuando se gana, pero también hay que jugar bien cuando no se va a poder ganar, compartiendo yo creo que en el 3-0, todos veíamos que Coreroa quizás no iba a ganar el partido, entonces también hay que saber jugar bien, ante un rival donde las cosas no salen, porque a veces las cosas no salen, a veces lo que plantea el profe no sale, lo que plantea el profe, es otra cosa, y nosotros no lo pudimos interpretar, bueno, ahí necesitamos mostrar un poco de madurez, y saber jugar bien, jugando mal. Sí, yo voy a defender un poco la afirmación, porque no fue pregunta, y me dice uno mala leche, o sea, está lejos de ser mala leche, yo creo que, es resaltar, un poco lo que hizo este equipo, que, para mí, y voy a volver a hacer afirmaciones, para mí, fue duramente golpeado, como salimos los hinchas que fuimos a la cisterna, a ver el partido, duramente golpeado, después reaccionó ganando como temeroso, como cualquier persona que es agredida, así como resguardándose, agarró confianza con Calera, hizo lo mismo con la Unión, y creo que va por ese buen camino, eso más o menos quería redondear, para no que digan después mala leche. No, coincido, coincido, y es lo que dije al principio, apenas comenzó la charla, ni antes éramos los peores, ni hoy somos los mejores, sí que estamos en crecimiento, eso totalmente, y se ve, se ve reflejado, pero nosotros tampoco, yo veo que la gente está muy ilusionada, por la posición en la que estamos, y si logramos ganar con la U, seguramente estemos más arriba, y demás, pero, yo siento que también ellos fueron parte, porque nosotros de Cualestat, recibimos un banderazo, fuera del hotel, eso no se ve, que puede comerse un 5-0, la gente venga a apoyarte, y la manera que lo hizo, eso, entonces, vamos todo en sintonía, el tema es que ninguno de los dos, ni ellos, ni nosotros, nos comamos el verso, de que somos los mejores, de que estamos hoy, hoy, ya campeones, faltando un montón de tiempo, sí, de que sigamos paso a paso, de que nos acompañemos mutuamente, de que vamos a tener seguramente, como tío, ante el partido, que vamos a jugar muy bien, y vamos a ganar sobrada, sobradamente, y partir de que ya no vamos a sufrir más de la cuenta, ojalá que acá, hasta fin de año no perdamos, pero bueno, la idea es eso, mantener una, una estabilidad, sabiendo que, que bueno, que la gente hoy en día, está ilusionada, con el buen rendimiento del equipo. Oye Nico, y la gente tiene que seguir ilusionada, ¿sientes tú? Estamos en la fecha 5, ya hemos ganado de local, empatamos en el debut con el campeón, de visita jugamos horrible ante palestino, pero después jugamos un tremendo partido ante galera, ganándole, no sé si cómodamente, pero sin sufrir, hemos visto los rivales, ya vemos quienes se perfilan para pelear arriba, hay otros que están súper complicados abajo, ¿para qué está este cobre lo de Nico? Está para, para lo que arrancó el torneo, seguir puliendo detalles, no tuviera una respuesta, la cual después nos comprometa, pero, pero sí, yo creo que estamos para, para seguir creciendo, para que el club vuelva a sentirse importante, en la primera división, Dios quiera que entre en una Copa Internacional, eso quiere decir que, que el club, fueron ocho años de, de estar en un lugar donde no merecía estar, seguir creciendo, te digo, a seguir puliendo el grupo, a seguir, creciendo, tomándonos confianza como, como equipo, porque se ve, creo que se ve, sino todo está, bueno, justo por el Marcos, Marcos, entró, hizo el gol y salió, pero, que una persona que entre, y entre con esas ganas, habla del equipo, habla del grupo, no es fácil, no es fácil que, que el suplente esté preparado, le tocó entrar a Diego González, que en la oposición del rolo, el chico no venía jugando a titular, y lo hizo sumamente bien, entonces, creo que, está para eso, para seguir creciendo, para seguir sumándose, mutuamente, entre los compañeros de confianza, y, y bueno, las cosas vendrán, ojalá positivamente solas, si, si realmente se sigue trabajando así. Nicolás, dos preguntas en una, eh, desde tu formación, no, eh, cuál era tu, tu gran referente, tú, en el que tú te mirabas, y yo, ese quiero ser yo, cuando sea grande, ese quiero ser yo, y lo otro, algo que también dijo Mauricio, los bozón, una de sus, de sus preguntas, era de, de que tuviste un tiempo, que tuviste que armarte paciencia, y tuviste tener la cabeza, y el foco, de que abrazaste la carrera del arquero, a sabiendas que, no estabas jugando, no porque no tuvieras las condiciones, no tuvieras el biotipo, no estuvieras entrenado, no estuvieras alimentado, sino que, en, en Lanús, o en los equipos, que te enferro, en lo que te tocó concursar, había otro arquero, que estaba alternando, y era del gusto del técnico, y tú siempre tuviste la paciencia, esperaste, ¿cómo puedes después tú, traspasar ese testimonio, a los que vienen, a los muchachos, que ya no juegan un año, y quieren dejar el fútbol, y se quieren dedicar a otra cosa, no tienen la paciencia, la perseverancia, de seguir en esta actividad? Bien, te respondo en la primera, no nunca tuve un, un, un arquero que diga, yo quiero ser como ese, y hacía las cosas como ese, en su momento, a Carrizo, Juan Pablo Carrizo, arquero que estuvo en River, que llegó a estar en la selección argentina, me gustaba mucho su juego de pie, porque en ese momento no era muy, no se veía mucho eso, y en River, él enganchaba, y le gustaba mucho el juego de pie, y bueno, miraba eso, trataba de hacerlo, obviamente con cagada, pero, pero, nunca dije, quiero hacer tal cosa, sí, obviamente que miraba, algunos movimientos, de lo que era bufón, casillas, bueno, pues llegan hoy, pero nunca, como te digo, nunca quise copiar realmente, un estilo, sino, sacar lo mejor de cada uno, y, con respecto a la segunda pregunta, no fue fácil, no fue fácil, no sigue siendo fácil, igualmente, bueno, creo que, que en el arco, yo he escuchado muchísimo, la frase del arquero, se consolido, el arquero empieza a atajar de grande, y en la Argentina, y en el mundo, se ve de que hay chicos, que atajan a los 21 años, y 20 años, y le va muy bien, y nadie dice, que ese chico, tiene que atajar a los 28, me costó, sinceramente, me costó en Anus, no me di cuenta, pero me preparé muy bien, sin darme cuenta, en ese momento, sinceramente, no, yo entrenaba, entrenaba con muy grandes, muy buenos arqueros, grandes, profesionales, que hoy están triunfando, en grandes ligas, eso me ayudó, pero, sinceramente, no me daba cuenta, cuando me voy a Defensa y Justicia, a los 24 años, ahí sí, ahí sí me di cuenta, de que se me estaba pasando el tiempo, de que ya tenía que empezar a atajar, todo técnico que tuve, gracias a Dios, me remarcaba, que yo tenía potencial, o que yo tenía, que yo era un gran arquero, pero que, que lastimosamente, el que estaba, estaba rindiendo, y era difícil hacerme debutar a mí, a los 23, el que estaba a los 24, me dijo, yo no te puedo hacer debutar a los 24, y así, todos los años diferentes, hasta los 27, que me tuve que ir al club, a préstamo, para poder jugar, porque el técnico fue ayudante, el técnico que me lleva a mí, fue ayudante, de Jorge Almirón, que me tuvo la luz a mí, y bueno, él como me tenía como suplente, me dijo, bueno, yo te llevo acá, que yo te conozco, y sé que, que quizás me vas a atendir, pero si no, nadie se la jugaba, y bueno, a los 24, en defensa y justicia, yo dije que me tenía que entrenar, que ahí va un poco, el final de la pregunta, que era, ¿qué mensaje le dejaste? A mí me lo dijo un colega, entrenate todos los días, para jugar, sabiendo que no vas a jugar, porque, viste que pasa a veces que, bueno, muchas veces pasa de que, cuando un jugador sabe que no va a jugar, normalmente el arquero suplente, muy difícilmente, sabe que no va a jugar, y esta semana la prepara, diferente a la titular, porque la titular está pendiente, del rival, de quién es, el que va a patear dentro libre, de quién patea, de quién juega, de los delanteros y demás, y suplente mucha bola no le da, porque es muy difícil que, que entre, o que juegue, o que haga un cambio en el profe, porque el profe ve un cambio, un, no sé, en un puesto normal, que no es el arquero, que la semana no rindió, y hace un cambio, modifica, el arquero es muy difícil, y este chico me lo dijo, yo lo entendí, y sinceramente, me preparé todos los días para jugar, sabiendo que vine a jugar, pero eso me sirvió, para cuando yo me fui a préstamo, haber vivido diferentes emociones, y momentos de preparar la semana, sin que tengas ese coquilleo, ese nervio de que vas a jugar, porque bueno, yo como te digo, me preparaba todos los días, y cuando decía Nico, no vas al banco, y me estaría de mierda, pero bueno, era la única forma de yo crecer, a mi edad, que ya estaba bastante grande, para ser un futbolista, y bueno, después me tocó la, gracias a Dios, me tocó la chance de atajar, y alguna vez que agarré un torneo entero, hasta el día de hoy, bueno, obviamente ahora recién arranca el año, siempre me tocó atajar, dé su like en YouTube, comparta la transmisión en Facebook, suscríbase al canal de YouTube, hágase miembro del canal de YouTube, a la vuelta, de estos breves comerciales Nico, te vamos a preguntar, por un par de apodos, a ver cuál te gusta más. Las mejores soluciones publicitarias, para su empresa, las encuentra en Graficamos, ubicado en el mercado de Lo Valledor, Local 29, Puerta 8, pendones, palomas, pizarras, todo prediseñado, o personalizado, a su medida, una empresa familiar y cobreloina, que lo puede ayudar a crecer, y que trabaja con los mejores insumos del mercado, contáctelos en su página web, www.graficamos.cl, o al whatsapp, más 569-9159-2243. Tiene una lesión deportiva, en Vivar 1580, oficina 404, Calama, se encuentra el centro kinésico, Quinenor. Mi nombre es Patricio Orellana, quinesiólogo, encargado del centro de rehabilitación Quinenor, somos profesionales, con vasta capacidad, experiencia y capacitación, en el área de la rehabilitación traumatológica, actualmente además, contamos con un traumatólogo, con un quiropráctico, quien viene desde Santiago, con un biólogo y terapeuta ocupacional, su rehabilitación queda en las mejores manos, así que cordialmente invitados, a Quinenor. Centro kinésico Quinenor, tu rehabilitación en las mejores manos. Panadería y pastelería Las Milojas, ubicada en Huacolda 2543, esquina Chorrillos, en Calama. Las mejores variedades de tortas para 10 y 15 personas, Cugen, Pai de Limón, Brazo de Reina, lo que usted quiera lo tiene Panadería y Pastelería Las Milojas. El hincha de Cobreloa se sentirá como en casa, rodeado de camisetas e historia del club. Sus pedidos al más 569-6194-0276. Conozca Destilados Quintal, una empresa gastronómica artesanal, ubicada en Franklin 741, pleno corazón del barrio Franklin, en Santiago. Destilería y chocolatería artesanal, de alta calidad. Disfrute de una exquisita comida al mejor precio, chocolates finos con sabores originales, los mejores cócteles, una experiencia inolvidable y que de seguro querrá repetir en Destilados Quintal. Te vi anotando todos los datos ahí durante los comerciales. Bien aplicado Nico Avellaneda. Mentira, pero igual, no, se está ahí anotando. Nico, sobrenombres que se han escuchado o leído en redes sociales. Pulpo o Avellanoyer. Bueno, 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 ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Y yo, no sé quién fue mi pregunta, por la ocurrencia del Avellanoyer me... Yo te pregunté, pero no. Me gustó, o sea, por la ocurrencia, pero después, con Avellaneda está muy bien. Y quieren, ah, con Avellaneda está, mira, y quieren mejor Avellaneda o el DIU. Ah, el DIU. El DIU, no. Lo hiciste mierda en la primera entrevista. ¿Cómo? Lo hiciste mierda acá en la primera entrevista. Dijiste, no, yo no soy el DIU. No, 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 yo no soy el DIU, no, dije que el DIU no era el DIU. Yo no voy a hacer el baile. ¿Cómo? Oye, yo no voy a hacer ese baile, dijiste. No, no lo viste. Oye, Nico, antes de saltarme la pregunta, Jorge va a seguir lo mismo, ah, lo que dice Jorge del tema de Inmauricio, los apodos. Bueno, antiguamente nosotros que éramos niños, ¿no? En nuestra niñez y juventud, los arqueros tenían nombres de arqueros, o sea, gato, tigre, mono, lagarto, aquí teníamos el lagarto mele, o sea, tipo, esas cosas, los nombres eran medio raros. Cóndor, había un cóndor aquí, el halcón, había como nombre de animales. Nunca te asociaron a ti con algún apodo en Argentina, que son re buenos para bautizar a los, a los arqueros con buenos apodos, te bautizaron en Lanús, ahí en defensa de justicia. No, 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 gracias, yo no, porque no sé cómo me puede llegar a caer, pero nunca, nunca, siempre fue Nico, Avellaneda, y, como mucho, flaco, es flaco, por la, por mi videotipo, pero así como animal, y eso no, no. ¿Tienes más alto tú o Jorge Olivera? Un Jorge es alto. Yo creo que hay, que Jorge tiene un 93 por ahí. Sí, que te parece, que te parece. Jorge. Oye Nico, ¿cómo preparas tú los partidos? ¿Estudias previamente al rival? ¿Revisas videos, por ejemplo? ¿Imaginas los partidos previamente? ¿O prefieres quedarte con lo que trabajas en el entrenamiento? ¿Y el tiempo personal dedicárselo a tu familia o a temas personales? ¿De qué tipo de arquero eres tú? A mí me gusta mirar mucho, mucho fútbol. Y últimamente estoy mirando a los rivales, si puedo, el partido anterior, como puedo mirar cualquier equipo, si me toca, tengo la posibilidad de ver al rival, como hoy, vi el segundo tiempo de la U, ver un poco ahí, el partido de corrido, después me gusta que el profe nos muestre, lo que ellos ven, que ellos ven un poco más, más de táctica y, y demás. Después sí veo individualmente, los jugadores en ofensiva de ellos. y la noche previa, a veces uno intuye un poco, a ver, imagina cómo se puede dar, dependiendo de lo que uno entrenó, de lo que uno preparó. Pero sí, sí me gusta vivir la semana, o sea, hoy por ejemplo ya enfocado en lo que es la U, todo lo que sea día a día relacionado con el partido de fin de semana, me gusta. Después me tomo ese día libre de descanso, y el otro día ya tratar de palpitar lo que sigue. No, o sea, sí, obviamente tengo tiempo para la familia, pero también son futboleros, así que me acompañan, no, no hay problema en eso. Perfecto, o sea, estás claro que Leandro Fernández te va a patear donde te pille, estás clarito en ese sentido. Sí, sé que patea de donde sea, y patea muy bien, así que hay que estar. Sí. Habrá que ver cómo lo preparamos, porque también hay que estar cerca para que no tome ese tiempito, que sabe que saca y pega el remate con las dos piernas encima, tiene el enganche corto, son cosas que vamos seguramente a analizar en la semana, no solamente a él, sino a todos los jugadores que pueden llegar a jugar. Nico, el tema de los penales para los arqueros, nosotros a veces hemos sido críticos, no solamente en tema de Coroia, sino que en el fútbol en general, del arquero que se lanza para el otro lado, toma una opción, quizá una forma más intuitiva, tú eres del arquero que estudia, algo adelantaste en tu respuesta que le das a Jorge, estudia, me va a patear Fernández, este patea cruzado y a la derecha, ya, voy allá, o vas estudiando cómo se pertenece, enfilan el punto penal en una defensa de penales, o en un penal de juego, cómo estudias tú eso, cómo lo manejas, cómo lo vas a visorando en los partidos que tienes que enfrentar. Lo veo en la semana también, me gusta el tema de los penales, me gusta ver, analizar los partidos, qué pateó, en qué momento pateó, contra quién pateó, en qué minuto, en qué... Algari lo estudiaste. Sí, sí, ya hablé de eso y ya... No se enoja, si no se enoja, si ya... Gracias a eso, tío, me trajiste para acá. Pero un buen ejemplo, un buen ejemplo, porque fuiste al punto y Gary está intratable, esa penal que patea era gol, entonces salvo ese encuentro. Mauricio. Eso y el partidazo con San Luis, que ya lo hablamos también. También hablamos. Le duele, pero igual... Según Gary dice que no me escuchó, lo que yo le dije. Ah, si le dijiste que no. Aquí era uno cerca contra el Colo, en Copa Chile. Claro, claro. Unos días antes. Y bueno, el jugador que sabe que pateó recién, es lógico que el arqueólogo va a mirar, o sea, va a mirar lo que hizo, y más con el partido que fue con el Colo, lo habíamos visto todos, entonces... Pero bueno, según él no me escuchó, no, no te escuché, me dice, bueno, pero para ti, entonces yo quería. Le dijiste, cagón, no cambiés, cagón, ¿o no? Eso dicen ustedes, generalmente. Nada, no, no. O sea, tengo el respeto, tranquilamente me puede decir algo de su carrera, así que no, con respeto. Eso decía Cano, cagón, no cambié. Nico, ya te dijeron, porque la vez pasada tuviste, no, me sorprendieron, ya te dijeron que con Colo-Colo no se puede perder, y, ¿cómo ves este partido con la U, que tiene harto morbo, genera harto morbo el partido, o harta expectativa este partido con la U, donde hay dos equipos, que están, obviamente, peleando arriba? Sí, no, no, a ver, asumimos la responsabilidad, así como te digo que, que lo de Palestino no puede volver a suceder, porque, uno como equipo, o como, o como jugador no le gusta perder, de esa manera tan agotada, pero también lo que se habló es que, entendamos de que estamos en un club grande, y, y los clubes grandes nos pierden de esa manera, entonces, hagámonos respetar, sintamos el, el escudo que estamos llevando, con el colo, obviamente, que va a ser un encuentro, que muchos están esperando, no solamente el Inche y Colo-Colo, y el Inche y Colo-Colo, están todos esperando ese partido, pero bueno, ya va a llegar el momento ese, hoy también tenemos que estar aplicados para, para el partido con la U, que va a ser muy importante, no solamente porque son dos equipos grandes de Chile, sino por, por la situación en la que están, por, por la posición en la tabla en la que están, así que yo creo que, que va a estar rindo, va a estar entretenido, pero ojalá que sea un saldo positivo para nosotros. Pero ya te hablaron del partido con el Colo, la primera entrevista, ¿no sabías? Los primeros fueron ustedes, eso es verdad, después sí, después va a haber 200, se siente, en el día a día, en la calle, se nota. Oye Nico, bueno, esta es tu primera experiencia trabajando con, con Emiliano Astorga como DT, como técnico, junto a su cuerpo técnico, por lo mismo quiero hacerte dos preguntas, primero, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? Ya de trabajar con, con Astorga, ¿cómo definirías a Astorga como, como técnico? Y lo otro, tú, bueno, estuviste en Lanús, ahí te dirigió, corrígeme si me equivoco, pero estuviste con el mellizo, Barro Esquiloto, y con Jorge Elmirón, en defensa, tuviste varios técnicos, pero ahí, por lo que recuerdo, estuvo Hernán Crespo, Boiboa, Becachese, alguno más, ¿alguno de esos se parece a Astorga? ¿Tiene cosas a Astorga? Bueno, primero, la experiencia con Emiliano, muy buena, hasta el momento, siento que es un, un técnico que tiene muchísima experiencia, en el fútbol chileno, que sabe de procesos, sabe de momentos, porque no se desesperó en el momento, cuando las cosas hacían mal, y el año pasado, bueno, yo no lo conocía, pero me fue igual, yo me acuerdo cuando Correloa fue a, a jugar a, a Quillota, el equipo no venía bien, el equipo venía tambaleando, y sin embargo, fue una segunda rueda, y fue una segunda rueda bárbara, que creo que ellos arrancaron, bueno, Correloa arranca muy mal, el torneo en la primera vez, el año pasado, por eso sé que, entiendo que, que bueno, que él sabe de los procesos, sabe de que el tiempo, de cada jugador, hoy tenemos una, una buena, muestra, en eso, de que lo volvemos a divertir, hay que mantenerlo, que no sea difícil, y con respecto a los técnicos que tuve, sinceramente, no, ninguno se parece a Emiliano, yo tuve en la luz, a Gabriel Schurrer, no sé a dónde está ahora, sinceramente, que fue uno de los primeros técnicos, que fue el que me sube, era a mí, que quizás él sí se parecía, pero bueno, recién arrancaba sus primeros pasos, entonces, no lo puedo comparar, a nivel de experiencia, pero sí que, más o menos la idea de juego, o cómo se manejaba en el día a día, era de esa forma. Oye, y aprovechando la, la pregunta, Nico, disculpa, ¿cómo es tener a los, a los mellizos barrosquilotos ahí, como, como técnicos, son tremendos personajes, o todo, se potencian? Sí, no, muy, muy intensos, muy intensos, yo he utilizado mucho la intensidad, no era tanto el juego vistoso, bueno, a mí me tocó después tener a, después yo llegué a Jorge Almirón, en la luz, después, bueno, yo tuve, tres, dos, dos años, sí, dos años con Jorge, después me voy a, a defensa con Boc Boda, después Mariano Soso, Dekas S, y Hernán Crespo, y, desde Almirón hasta, que yo me fui de defensa con Hernán Crespo, casi todos, preciaban un poco la salida limpia, la posición, el juego de tenencia de pelota, y demás, y con los mellizos, quizás no era tanto eso, pero sí era la intensidad, y la verdad que vos veías de afuera y los chicos volaban, pero volaban, pero bueno, la semana era, eran muy intensas, muy intensas la semana, era, vos pensás que salíamos del gimnasio y a la cancha íbamos corriendo, y tenías zapatos, y tenías que pisar el estacionamiento, pero ya que era corriendo, no importa, ese nivel. Oye, Nico, ha causado bastante buenos comentarios, hace una semana, las imágenes que nos llegaron desde Calama, del Estadio Zorro del Desierto, del entrenamiento que hace con Olalviña, un entrenamiento bastante interactivo, con anteojos, con un trabajo muy, muy interactivo, de mucha intensidad, como tú lo decías, con, ahí, mira, fue esta noticia levantada por diferentes medios, medios prestigiosos, incluso lo vi en medios y en portales extranjeros, claro, parecen lentes facheros, para el sol, y no, pero son lentes que tienen una condición, que lo hace a ustedes tomar alguna toma de decisión, a través del reflejo de la institución, ¿cómo ha sido trabajar con estos dispositivos que, es para sacar el mejor rendimiento a ustedes? Sí, subieron una foto, salí bien, salí bien mal, bien, yo los había usado ya en Quillota, con el profe arquero que teníamos, tenía unos similares, que cumplían la misma función, con otra marca, la verdad que a mí me gusta, porque son herramientas que suman, no son herramientas que, ni que te van a hacer peor arquero, ni te van a sacar la pelota del ángulo, suman, suman al trabajo, no te empeoran en nada, son todas cosas que, detalles que van sumando, y si uno los utiliza adecuadamente, y moderadamente, como indica, yo creo que a la larga sirve, porque bueno, te estimulan un poco la visión, y también te trabajan algo que, que uno no se da cuenta, que es la concentración, porque si uno está así enfocado, 100% en lo que vas a recibir, sea la pelota o lo que sea, no la agarrás, o al menos ni la manoteás, ahí tiene diferentes programas, en esos anteojos, donde a veces, este se la apaga, y te va a apagar a uno, o te va a apagar a los dos, o te va a apagar a uno más lento que otro, si a las chicas se apagan, hay diferentes programas, que como te digo, si no estás concentrado, el 100% te sale mal, porque bueno, no estás viendo como normalmente ves, entonces está bueno también, porque además de la visión, te trabaja un poco la concentración. Oiga, de su like en YouTube, comparta la transmisión en Facebook, suscríbase al canal de YouTube, hágase miembro del canal de YouTube, a la vuelta, vamos a hablar del lado oculto, de Nico Avellana. ¿Quieres realizar un evento, al mejor nivel en Calama? Cotiza en el salón de eventos, Virgen de Urcupiña, ubicado en Aconcagua 3877, amplios salones, espacios abiertos, sonido profesional, y la mejor atención, para un evento inolvidable, un lugar completísimo, que además posee, dos canchas de fútbol, personaliza tu evento, con los mejores, salón de eventos, Virgen de Urcupiña, cotiza al más 569, 91381692. Deja tu auto en las mejores manos, Fulcar, especialistas en electrónica automotriz, tiene un servicio de lujo e innovador, Fulcar va donde tú estés, casa, oficina, o lugar de trabajo, en cualquier parte de Chile, necesitas realizar un viaje seguro, chequear la parte electrónica de tu auto, deja todo en las manos expertas de Fulcar, contáctalos al más 569-9075-0130. Fulcar electrónica automotriz, tu taller móvil, disponible en todo Chile. Te invitamos a un viaje a tu interior con el escritor loíno Vladimir Pastén Silva, un libro de autoayuda cuyos ingresos van directo a la Fundación Neuro ISAF, que trabaja con niños con síndrome de Down. Vive el día plenamente, sin importar lo que pase, vuela y camina. Ese es el sentido de la vida. Compra sus libros en su Instagram Vladimir Pastén o en su página web www.vladimirpastensilva.cl El mejor restaurante Calama y Copiapó se llama Nippon Sushi. Disfruta de una amplia gama de platos que incluyen exquisitas carnes, sándwich, comida vegetariana, pasta al dente, los pescados más frescos y el mejor sushi y ceviche de la ciudad. Además de ensaladas y postres que lo deleitarán. Visita su página web www.nippon.cl y si estás en Calama, realiza tu pedido al más 565-5271-7396 y si eres de Copiapó, puedes disfrutar de Nippon Sushi y su servicio de delivery llamando al más 569-4232-5173. Nico, pregunta, ¿para qué eres mejor? ¿Fútbol o voleibol? Igual, igual hay que decirlo, estás jugando con el Pestaña, al otro lado está Bastián Tapia y Mario Sandoval, es mucha la diferencia. Yo jugué al voleibol en los colegios, por eso tengo algunos golpes, golpes de posicionamiento y demás. No sé cómo se llama acá, pero ya jugamos intercolegiales, que eran entre colegios, y habían hecho como una tipo de selección de cada colegio, y bueno, y como yo era alto, me llevaron, y ahí es donde corrige el profe más o menos los golpes, cómo se ponen las manos, la coordinación de los pasos para pegar y demás, y no fue bien, ganamos dos torneos, y perdimos otro, entonces como que tuvo un tiempito de entreno de voleibol, y por eso me quedaron los golpes, y me gusta el juego, me gustan todos los deportes, entonces, cuando lo jugaron en el voleibol, me cae de risa, pero lo quería perder, y le pegaba fuerte, y se notó que sabía, y al otro lado, ganaron los partidos, me imagino, sí, sí, ganamos todo el partido de voleibol, bueno, pero estaba Pestañas, estaba Hugo, somos arqueros, dentro de todo, también teníamos una ventaja, al otro lado, Mario Sandoval, teníamos, no, si Mario jugaba con nosotros, se enojaba porque le pasaba por arriba, no, ganó el equipo de Mario, bien, bien, Oye Nico, en términos personales, familiares, ¿cómo ha sido la adaptación de tu familia? Mucho se habla del Nico Avellaneda futbolista, de cómo ha estado su desempeño en cancha, pero pocos se preguntan, ¿qué pasa en la interna, en lo familiar? ¿Tu señora, tus hijos o hijas, se adaptaron ya a Calama? ¿Cómo ha sido esta nueva vida en el desierto después de vivir en Concon? O sea, imagínate el cambio de escenario de Concon a Calama, igual es muy distinto. ¿Estás tranquilo tú o estás contento con tu familia? Sí, 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 la verdad que estoy muy contento, muy contento, muy tranquilo, la familia está súper contenta. A ver, usted me hizo una pregunta, una vez, me acuerdo, apenas la primera conversión que tuvimos, sobre el tema de Calama, y todo, y la vida, y el desierto, que no hay nada, que es feo, que llegó. Nosotros no dijimos que es feo, no, no, pero de que llegó, no sé quién en un avión, y se quiso volver, ¿por qué? Bueno, y todo el mundo también, y yo la verdad dije, déjame vivir, y déjame ver a mí, que, porque cada uno, cada personalidad diferente, capaz que a uno le gusta Calama, y, o como a mí, o sea, hoy por hoy, no siento incomodidad de vivir en Calama, al contrario, estoy súper tranquilo, me gusta, porque es una ciudad súper futbolera, donde vas, hay camiseta de correloj por todos lados, no hay una vez que salgas a la calle, y no te cruces una persona con, con una camiseta de correloj, y eso que vas a Walmol, o en la calle, o vas a comer a un restaurante, y te vas a camiseta de correloj, independientemente, no es que lo usas, porque va a la cancha, que es súper respetuosa la gente, en la calle también, entonces, son cosas que, a mí, en lo personal, de mi forma de vida, me gusta, la familia, bueno, realmente yo llevo, mi pareja, 15 años, y también, más o menos, manejamos los mismos gustos, y también está contenta, si bien, yo estoy junto con, con dos o tres chicas, ahí de extranjeras, también está recontenta, los chicos en el colegio, muy bien, tienen su grupito de amigos, no, no, yo en ese sentido, estoy súper cómodo, sí, obviamente que es un cambio, lo que es, haré la ventana y mirar la playa, a no tenerla, pero no, tampoco que, sinceramente, que iba todos los días, era una linda vista, ya puede tener el fondo del teléfono, así que, oye, yo te quiero decir algo, que, acá, hemos dicho hartas veces, creo que Calama, le hace muy bien, al futbolista, que es de familia, al futbolista, que se quiere enfocar, le hace muy bien, Calama, pasa eso, que hay mucha vida familiar, lo podemos, identificar, en Lucas Simón, por ejemplo, que era un tipo enamorado, de Calama, muy trabajólico, en el tema, muy profesional, en la parte futbolística, y de esos tipos, que uno se encariña, y que dejan cosas, esto, más que una pregunta, es una aseveración. Oye, Mauro, y ratificar lo que tú dices, disculpe Nico, ratificar lo que tú dices, alguien por ahí, un futbolista, nos dijo, a Calama, se llega llorando, se va llorando, y, te vas llorando, después cuando tienes que despedirte de Calama, algo tiene Calama. Sí, para mí, un poco va por la, por la, por la calidez humana, que tiene la, la ciudad, todo el mundo que vive acá, te da las maravillas, pero claro, es como que tienen el temor, que el que llega, por primera vez, le sea chocante, pero una vez que ya estás viviendo acá, la verdad que es súper agradable, a mí me pasa así, porque capaz que hay otro que te dice, no, mirá, me cuesta, me costó, mi familia no se adaptó, que me han, he hablado con gente que ha jugado acá, y me dijeron, a mí me costó la familia, yo me tuve que volver, porque la familia no se puede adaptar nunca. Pero bueno, también un poco, yo siento que la adaptación de la familia va con el rendimiento de uno, con el rendimiento del equipo, y como te digo, es una ciudad futbolera, entonces es difícil, hoy por hoy, con las cosas mamales, en toda ciudad futbolera, no es agradable salir a la calle, y la familia que vea esa situación tampoco es buena, entonces, yo creo que un poco también va de la mano eso, y haber llegado a Calama, después de haber ascendido, creo que también ayuda un poco. Sí, cierto, Nico, para ir finalizando, sabemos que nos habíamos comprometido con Mauricio una hora, mira, pero pasó volando esto, cinco minutos por las 23 horas, subimos que tuvieron un entrenamiento durísimo en la tarde, los vamos a dejar descansar, esa es la idea, pero que la gente te vaya conociendo un poco más, el humano, lo divino, la conversación es para nosotros un gran regalo, le agradecemos siempre el tiempo a ustedes para conversar con nosotros, bueno, para enfocarnos en lo que se viene este fin de semana, Universidad de Chile, algo viste este segundo tiempo con Cobresal, yo le planteaba a los muchachos, a la gente, decían, bueno, esta Universidad de Chile no se ha visto nunca apurada, no se ha visto nunca que un equipo la haya atacada, algo hizo Cobresal hoy día, bueno, ¿cómo ustedes van, con qué ganas van a ganarle a esta Universidad de Chile? ¿cómo se empieza ya a vivir el partido en la semana tan importante para nosotros, y que no jugamos hace muchos años por la división con ellos? Sí, si un poco le comentaba a Mauricio, recién hoy nosotros volvemos a los entrenamientos, el profe nos dio libre para que nos desespoquemos un poco, y bueno, recarguemos energía, pero ya hoy era de lleno a pensar en la U, por eso lo que he contado un poco recién, me dio el segundo tiempo, lo que pude después de que llegué en el entrenamiento, para ir metiéndonos, yo calculo que ya mañana, el profe va a ir haciendo cosas, trabajos, o a mostrar algunas imágenes, de lo que dejó el partido desde la U, para ir analizando al rival como siempre lo hacemos, pero yo creo que, bueno, los chicos, una vez que finalizó el partido con la Unión, querían jugar a los dos días con la U, por cómo venía nuestra senda ganadora, nuestras energías, en el parate, tuvimos la competencia con un equipo que esto sirve a mejillones, y los chicos jugaron como si fuéramos a jugar contra la U, entonces creo que la motivación está, ahora hay que ver qué es lo que prepara el profe, seguramente te escuché decir que va a ganar, y sí, yo calculo que el profe va a querer ganar, pero bueno, veremos bien qué es lo que prepara para el fin de semana, porque seguramente él verá algunas cosas que yo hoy, sentado en el sillón, no habré visto. Nico, tengo un par de preguntas para respuestas rápidas, 7-1 ganó el primer tiempo el equipo, el mismo equipo que jugó contra la Unión, 7-1. Sí. 7-1, y después en el segundo, 1-0, el único que se repitió el plato fue el Conejo Espejo. ¿Cómo anduvo el dron? Bien. Bien, vienen resultados, tienen parados tácticos, creo que puedo corregir ahora, porque el Wii repitió. Ah, repitió el Wii. Creo que Mario Sandoval también repitió. Entró para nosotros, y después entró para el otro equipo. Pero bueno, el resultado sí, fue así, 7-1, y 1-0. Ya. Otro, Pair, tú eres muy amigo de Gastón Rodríguez, el 9 vive del gol, tú lo tienes que saber. ¿Has hablado con Gastón este tema? ¿Le incomoda? ¿Está afligido? ¿O se toma con tranquilidad? Sí, tenemos cercanía, tenemos cercanía. Yo trato de no invadirlo mucho, porque siento que esos son muy similares a nosotros, en el sentido de que cuando requiere un juega, y pierremos, y te hacen goles, y todas las partidas te hacen goles, y todas las partidas te hacen goles, o quizás no estás en tu mayor plenitud de confianza, y te patean, y podrías haber hecho algo más. Entonces, no trato de meterme mucho en ese tema, sino de apoyarlo, a que siga intentándolo, y que, a ver, en los entrenamientos, uno ve que tiene muchas condiciones, hace goles en el entrenamiento, un montón. ayuda a los compañeros a que hagan goles también. Pero bueno, hoy justo tenemos un caso en Argentina, con el tema de Cavani, que se criticaba mucho, de que no hacía goles, y demás, tuvo casi no sé cuántas fechas sin goles, y vuelve a ver que las posibilidades las tenía. Entonces, yo creo que es preocupante, y cuando el delantero no las tiene, ahí es donde hay que preocuparse. A mí siempre, un caso en la Argentina, de Funes Mori, a pena de Salen River, quedaba siempre en offside. Siempre en offside. Si nada salió, en offside, salió offside. Y yo le digo a este chico, o que agarraba mano a mano, y le digo a este chico, que te quedan en offside, y se está dando tres manos a manos por partido. El día que ajuste el tema en offside, y va a quedar muchas veces más mano a mano, y va a empezar a hacer mucho más goles. Entonces, es tratar de acompañar, esa pequeña racha negativa que tienen, tanto los delanteros, como se nos pasa a nosotros los arqueros. Yo no lo invado, pero sí siento que está trabajando, y que obviamente que Moleta no puede aportar de equipo. Quedan dos. Respuesta corta. Hinchade. Correloa. Bien, bien, muy bien. Buena respuesta, ¿no? Bien, bien. En Argentina, ¿en Argentina de qué equipo? Pasa que en Argentina, yo lo dejé, sinceramente, no me estoy excusando. Bien. Pero yo de chico, mi familia era de River, y después yo estuve en Anus, me tocó muchísimos episodios, a Anus le ganó a River, y se iba a la promoción. Nosotros lo dejamos fuera en semifinales, 4-2 en las Libertadores, que después nosotros podemos cumplir en las finales de Libertadores. Se generó una pica ahí con River, y yo sinceramente creí que en Anus, el equipo que estaba jugando yo. Entonces, como que ahí ya se me fue el amor tan profundo que tenía, pero bueno, si me voy me vas a elegir, porque simpatizo por River Play. Acá en el chat dice, menos mal que no dijo Talleres. Oye, Talleres, qué manera. Hay que jugar con Talleres cuando vaya a Calama. Y la última. Hay que invitarlo a Calama. Pero no lo contemos a nadie cómo nos va. La última. Aquí está, mire. Martes, 22 horas, el autor del gol histórico, Cristian Insaurral, debe estar en socios del desierto. Mañana martes. La primera pregunta es de Nico Bellana. La anoto. Yo te voy a... ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí? ¡Fuuu! Tírale dos. Tírale dos. Pero, pero ahí te son ustedes. No, yo sigo... No, pero... Ah, nos la pega un poco. ¿Qué tiene que ir... ¿Sobre qué? ¿Cualquier cosa? Lo que quieras. Lo que sea. Puede ser anecdótico. ¿Qué le pregunto a Dario? ¿Qué enojón no enojón? No, mejoró mucho eso. Mejoró mucho. ¿En serio? Sí, sí, sí. Acá todos decían, no, Gael, sí que enojón. Sí, pero pregúntale mañana va a decir que mejoró mucho. Tírale una pregunta con eso. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo cambiar a él? Su personalidad es fastidioso. Mira. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Qué fastidioso. Ya. Tomó a punto de ver eso. y la segunda la seguimos. Y si pregúntale, porque capaz que tengas beneficioso la pregunta. Ya. Si ese cambio lo ayudó hoy ser uno de los jugadores más emblemáticos de Córelo. Mira. Uno de los más enigmáticos. Emblemáticos. Emblemáticos. Emblemáticos de Córelo. ¿No querías hacer otra? Ya. Te dijimos una y hiciste dos. No, dos me hiciste. No, bien. Bien. Bien, Nico. Nico. No sé si Jorge tiene una, pero por mi parte agradecerte por haber estado. No, le diremos al Nico. No, agradece. Agradecele, Nico. Agradecerte por haber estado aquí en Socios del Desierto. Siempre un agrado hablar contigo. Ha pasado muy bien. En las buenas y en las malas. Acá, por lo menos, desde este lado siempre se va a apoyar. Así que abrazo grande y que siga el éxito. Bueno, bueno. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Sinceramente la pasé muy bien. Como aquella vez antes de pisar Calama. Y esperemos seguir por la senda ganadora si no te niego más en la entrevista, Mauricio. Bien. Gracias, Nico. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Fernando. Ahí está. Qué agradable conversación con el Nico Avellaneda. Usted lo conoce. Usted puede ya empezar a tomar esa cercanía con el protagonista. Conocerlo. Lo humano, lo divino. Se dan el tiempo para estar. A veces decimos, mira, media horita, 20 minutos, pero la conversación siempre es grata, es fluida. Y, bueno, lo queríamos tener hoy día, Mauricio. 23 horas con 4 minutos. Nos tenemos que ir a una pequeña tanda para seguir escuchándolo a usted también acá en Socios del Desierto. Y, bueno, nos queda el programa todavía. Nos queda. Esta tanda es corta. 1 minuto 43 y volvemos. Disfrute de Coy Café, un café 100% colombiano, café de origen, orgánico y de calidad premium. Del productor directamente a tu mesa. Viva la experiencia Coy Café, el café que premia partido a partido al jugador de Cobreloa que más calidad puso en cancha. Su aroma intenso lo transforma en una exquisitez para los paladares más exigentes. Contáctelos al más 569-9915-0544. Coy Café es el café de todos los cobreloinos. La empresa líder en transportes de cargas especiales por carretera del norte de Chile tiene nombre y apellido BALAB, siempre apoyando al deporte y a socios del desierto. BALAB entrega un servicio de calidad, responsabilidad y rapidez a todos sus clientes. Contáctalos en BALAB.cl o al teléfono más 569-9919-1165. Confía en el líder, confía siempre en BALAB. En el edificio Cobija Oficina 404A Calama se encuentra el doctor Gabriel Pastrián Soto, experto en soluciones dentales y estéticas. La verdad que tengo yo nunca había pensado que tenía que recobrar mi dentadura y no podía comer mis alimentos bien. Para mí fue como un sueño una cosa tan nerviosa. Descubran su mejor sonrisa, resalten su belleza, los mejores tratamientos de blanqueamiento, carillas dentales, el Botox, aplicación de ácido hialurónico, entre otros. Agenden su consulta y los esperamos. Gabriel Pastrián Soto, el doctor de los cobrelovinos. Ahí está el doctor de los cobrelovinos. Lo vamos a ver al doctor de los cobrelovinos. Mañana. Mañana vamos a juntar con el doctor de los cobrelovinos. Le manda saludos. Sí, saludemos a seis abogados, el estudio jurídico del hincha lovinos, ubicado en la calle Santa Lucía, dos setenta, treinta años de experiencia en materias legales. Así que ya lo conoce usted. Vaya donde Cristian Contreras, donde Emilio Carreño, grandes abogados de la plaza, treinta años de experiencia, donde tendrá la señorita Daisy. Posiciones efectivas, temas de divorcios, familiares, laborales, tributarios, todo, todo lo puede ver en el mismo lugar. C y C abogados. Y Libros del Paso está con nosotros. Libros del Paso que tendrá excelentes premios para la rifa. Socios del Desierto que está activa. Este mes ya nos quedan poquitos días, quedan algunos números disponibles y como así mi amigo Manolo Bennett recibió los libros de Libros del Paso, usted puede ser también el ganador de esos libros. Contarles también mis queridos amigos, saludarlos a todos ustedes que ya fueron enviados los premios de mi amigo Luis Aznabur, mi amigo Luchito Viveros a San Pedro de la Paz y Jaimito Morales, ya su premio fue enviado a Quilpue para que ande, vamos a andar igual Jaimito, vamos a andar ahí con la misma pinta Jaimito Morales. Así que cariñosos saludos también para Jaime Morales de Quilpue, don Mauricio, don Jorge. oiga, super chat, Gabriel Salgado, siempre. Hola, Gabrielito. Saludos muchachos, grande Nico Avellaneda, a darle con todo para este domingo contra la U, saludos desde Chimbarongo, siempre ahí. Linda ciudad. Gabriel Salgado. La capital del Mimbre. Sí, sí. Así es. Oiga, ¿qué le pareció esto? Notable. Mañana, martes, 22 horas, el autor del gol histórico, Cristian Insaurralde va a estar acá en Socios del Desierto. Gran invitado. De gala mañana, nos vestimos de gala. Gran invitado y Avellaneda le hizo las dos primeras preguntas, así que ahí se la vamos a hacer al Gary que gentilmente accedió obviamente a estar con Socios del Desierto. De su like en YouTube, comparta la transmisión en Facebook, suscríbase al canal de YouTube, hágase miembro del canal de YouTube y si quiere, participe en el super chat como lo hace Gabriel Salgado periódicamente. Gracias, gracias Gabrielito. Gracias, muchas gracias. Estamos bajos de bajos de like. ¿Qué pasa con el like? Ah, bajos de WhatsApp. Mira, ni siquiera es un audio este, Aldo Burgos y dice, hola Mauricio, ahora de Peñalolén, pero nacido y creado en Penco, sureño, saludos, Aldo Burgos. Saludos, Aldo. Me extraña que no esté, que no estén nuestros amigos. Oye, si no está Juanito Recaval este programa no puede considerarse un buen programa. No, no. El efecto Nacho dicen por ahí. El efecto Nacho. ¿Qué pasa con Juan Recaval? ¿Qué pasa con Juan Recaval? Reclama a la gente. No estuvo Nacho, no está Juan Recaval. Oye, Mario López, ¿qué estaba viendo Mario López? Mario López, ¿qué pregunta? Mario López, nunca más le hagas una pregunta de tan mal gusto a un jugador, por favor. ¿Cuál? ¿Con quién pelea Mario López? No sé qué pregunta de mal gusto. Mario López, no conozco nada. ¿Será algo? No, no, no voy a decir el chiste ese malo. Fiebre Naranja es el mejor canal loíno, dice. Fiebre Naranja el mejor canal loíno, Mario López. Mario López. No sé qué es Fiebre Naranja. Vaya a ver, vaya a ver, Fiebre Naranja. Ah, a ver, no te tengo, no te tengo en mi libretica de, a ver, te voy a buscarte la libretica si te tengo yo aquí, muchacho, porque tú sabes que tengo tengo los cuatro letras, los tengo todos mis, me sale todo mi tiempo de SNI, aquí, no te tengo Mario López. ¿Era algo de Daniel López? Mario López es un gran actor, un gran actor, no sé si era puertorriqueño, de Salvado por la Campana, ¿se acuerda usted? Que era el latino, que era el muchacho. Se murió. Mario López. No, no se murió. Está vivito y coleando, que se escuche bien, coleando, ¿no? Que se lo habían dado por, lo habían dado por muerto, pero no. Sí, pues, salvado por la Campana. Chao, Mario López, que te vaya bien. Viene puro pelear, Mario López. Te pillo en la calle, aquí, chocos, que te pasa. Ya, Mario López, que te vaya bien. Vaya, a ver, fiebre, naranja, ¿eso dijo? Vamos en gelote. No, 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 no lo conocíamos nosotros, Mario López, no, la primera vez que anda por acá. Sí, oiga, partió con la U, ¿qué les pareció? Lo que, lo que, lo que, lo que te, lo que te planteaba yo, y no porque uno lo diga y quiera tener siempre la razón, pero yo creo que esta U había, en un rápido análisis, esta U había sido poco atacada, esta U ha sido, esta U se le deja jugar, llega a ser irritable los equipos que enfrentan, estos equipos que no le patean al arco, que no buscan por las bandas, y hoy día cuando Munder se hizo un pingne en una jugada, lamentablemente el tipo la abandona, no sé qué diablos, pero hizo todo, todo, todo lo que había que hacer, y cuando había que echar la panza, la abandona las nubes, pero ¿qué te quiero decir con esa jugada? Que queda como anecdótica, queda como caricaturesca, el hecho que se haya perdido un gol tan hecho. El tema está en que yo voy a la construcción de la jugada, y a la génesis de la misma, que el tipo entró hasta las mismas barbas del arco de la Universidad de Chile, tomó la pelota en velocidad por la banda, y se empezó a driblar, entonces yo ya me imagino a Fran Arancibi haciendo eso, ya me imagino a Karin Zorralde haciendo eso, ya me imagino a Bayron Monroy, me imagino a Bravo, tenemos muchas cosas, pero pateen el arco, estos jugones son de porcelana, viejo, son de vaquerita, hay que patearle al arco, lo que pasa es que la prensa, el establishment, infla tanto estos equipos, que uno entra como, vamos a enfrentarnos al equipo azul, el balea azul, es una cosa que está cerca de este equipo de Álvarez, y yo le digo, pero por favor, por favor, ataquen a esta U, salgan a atacarla, salgan a patearle de media distancia, ataquenla por las bandas, háganla correr tras la pelota, un día la U corrió, mirándole la espalda, Munder, tres, cuatro veces, y eso yo, en rapidito, hace una mirada rapidita del partido, bueno, ahí está la fórmula, pues, y bueno, no sigo diciendo para no avivarlos, pero, pero yo creo que, esta U, hay que ganar, hay que jugar los partidos, todos los partidos, cada partido tiene su afán, pero esta U hay que ir a jugarle con él sin pronta, y teniéndose enfrente, un Cobreloa ordenado, tácticamente, le puede hacer partido a la U, le puede hacer partido, no tengo ningún tipo de duda. Totalmente, yo, yo, yo me sumo a lo que dice, Ángelo, yo siento que la U es un equipo totalmente ganable, hoy día sufrió mucho, con Cobresal, que venía bastante mal, es un equipo que sufre mucho, en lo que es, lo defensivo, en las bandas, la verdad es que con, poniéndole dos punteros, en los complique hay mucho, y Cobreloa tiene, a dos tremendos punteros, o sea, yo quiero ver si o si a Cobreloa, con Aranciría por derecha, insombrarle por izquierda, me estoy imaginando esos duelos, claro, los laterales de la U, especialmente, el muchacho que viene, Ormazal, de O'Higgins, se proyecta mucho, un jugador bastante interesante, yo siento que, en lo personal, Morales es un jugador, discretito, y sí, puede ser, aceptable el jugador, pero tampoco es, el monstruo que, que muchos dicen que es, es un jugador que sufre, también mucho lo defensivo, los centrales no son, no son tipos, tampoco solventes, Saldivia, es un jugador que ya viene de vuelta, que no fue más de lo que ya mostró, en Colo Colo, en donde era banca, Tapia, es muy discreto, el otro argentino que tienen, tampoco es un gran jugador, a la U no le, no le sobra nada, ha ganado con, con lo justo, hoy día, de local, con estadio lleno, no fue capaz de ganar la Cobresal, y yo siento que Cobreloa, tiene los recursos para, para ganar el partido, para ganar el partido, yo siento que Cobreloa, defensivamente, ha crecido un montón, físicamente, el equipo también está fuerte, y tenemos que asfixiar a la U, como ahí bien dice Hugo Gutiérrez, yo siento que tenemos que salir a presionar, tenemos que salir a incomodar, y no dejar jugar a la U, que Fernández, y lo dijo Villaneda, recién no reciba libre la pelota, que el Uy García, se coma a Marcelo Díaz, con la presión, con la marca, porque Marcelo Díaz, jugando cierto, libre de marca, puede tirar pelotazos, pero cuando empieza a presionarlo, yo creo que se incomoda mucho, y eliminando a Díaz, del circuito futbolístico, la verdad es que, Poblete poco se ve, y el equipo de la U va a empezar a perderse, yo siento que Cobreloa, tiene todas las de ganar, tiene que jugar, a lo que juega Cobreloa de local, incluso de manera, más protagonista, más ofensiva, la U no me asusta, en verdad, respetable, obviamente siempre, un equipo con jugadores, y con plantilla millonaria, pero, creo que podemos ganar el partido, y quedarnos con 13 puntos, ojalá, el próximo domingo muchachos. A mí me gustó, que, creo que Cobre Sal, con un sistema parecido al de Cobreloa, le hizo mucho daño, con los compteros rápidos, le hizo mucho daño, a los dos laterales, a Morales, y al otro chico, Ormazal, que, como dice Jorge, se va más en ofensiva, que lo que defiende, entonces, es un aspecto, por donde se le puede, entrar a la U, los de arriba, no entraron mucho en juego, algo que requiere, ni siquiera fue figura, tenemos que ir a gobernar, le atajó poco, te vas al primer tiempo, el primer tiempo, fue un tiro para cada uno, y los dos goles, eso fue el primer tiempo, y después, creo que en total, cinco tiros al arco de la U, y dos goles, entonces, tiene una, eficacia, grande, frente al arco, pero no es un, un cuco, este equipo de la U, porque si Coberloa sale, a jugar el partido, a presionarlo, a atacar a la U, y hacerle daño por las bandas, lo va a hacer, va a generar ese daño, pero si te vas a meter atrás, y esperas a la U, no lo vas a pasar bien, porque si te, te mueve mucho la pelota, y en los goles de ellos, se notaba como movían la pelota, de un lado a otro, y termina, definiendo, no, por el bien, fue un mazal, que fue con un tiro, cruzado, pero mueven la pelota, cuando el rival los deja, si nosotros, no dejamos que tome la pelota, va a ser, no la va a pasar bien la U, ojalá sea así, ojalá, le ganemos la U, y esperemos, que se caiga también Iquique, que va a jugar, contra O'Higgins, así que igual difícil, difícil, en recagua, sí, sí, oiga, yo vuelvo a plantear, para darle la opinión, no sé si hay audio, Mauricio, pero dale, dale en dilu, no, uno, uno siempre queda como, y en estos programas de análisis, trata de, justamente, conjugar eso, analizar, pero uno es hincha, al final del día, uno es hincha, y ojalá, es que uno nunca deje de serlo, nunca deje de sentir el fervor, por los colores que ha abrazado, hasta el final de la asistencia, ¿no? yo creo que, yo creo que, que Cobreloa, llega en, llega en un, en un nivel de que va creciendo, y va encontrando, y algo, algo también nos decía el Nico, de encontrar la forma, de encontrar ese fondo futbolístico, a lo Cobreloa, que haga que estos partidos, se logre la máxima, que yo planteaba hace mucho más tiempo atrás, hace una semana atrás, que decía, que este partido para nosotros, para mí, voy a hablar, muy personal, es incluso un partido más fácil, que el partido que fue con, con un Cobresal, que es un partido más fácil, que es un partido como fue, con la Unión Española, entonces, como se dan, esta, esta curva de resultados, y yo lo digo para, los enemigos de Cobreloa, que, que visten nuestros mismos colores, esta paradoja, que se da, no sé si se dan en otros clubes, pero lo que, que el enemigo duerme en casa, que estos triunfos, que nosotros hemos tenido, que tanto lo cuestionaban, por ejemplo, el triunfo con Cobresal, que hubo que trabajarlo, bueno, la Universidad de Chile, la super Universidad de Chile, la del TNT, la de Claudio Palma, la de Schiavacase, la Universidad de Chile, del Fox, la Universidad de Chile, del diario, la tercera, del Mercurio, bueno, ese mismo Cobresal, que nosotros le ganamos, trabajando ese partido, le sacó un empate, ustedes que minimizaban, señores, el, 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 el gran triunfo, de Cobreloa en Calera, bueno, va católica y no puede, te fijas, entonces, esta cuestión, no es tan, ni muy, ni tan tan, por eso, yo cuando conversamos, con los protagonistas, el Nico Avellaneda, llama a la tranquilidad, dice, mira, después de Palestino, no fuimos ni los peores del mundo, ni después de ganar la unión, ya no estamos tampoco para salir campeones, pero equilibrar la cosa, y este Cobreloa está buscando sus propios equilibrios, está buscando sus propias formas, está buscando su propio centro, yo digo, cuando van a esa búsqueda, y esa búsqueda va acompañada del, de los resultados y de la sumatoria de tres, vamos bien, hay algunos que todavía siguen discutiendo la forma, pero si esta va a ser la forma, no sé, eso hay que decírselo, mientras tengamos don Emiliano Astro acá, esta va a ser nuestra forma, y si esa forma no hace sumar de tres, en buena hora, bienvenido, porque cuesta ganar acá, cuesta ganar, cuesta ganar en primera, ya nosotros nos vamos a sentar, y vamos a volver a ser lo que fuimos, porque eso somos, pero en este proceso, en este comenzar, yo siempre hablaba de las diez primeras fechas, cuesta, y cobró hasta el minuto, está sacando la tarea, vamos ahí, tenemos que avanzar, tenemos que seguir creciendo, pero ya ese crecimiento, cuando tienes triunfos a cuesta, y vas sumando, y vas llenando la canasta de cosas buenas, es más fácil, y es más gratificante, y ya también lo decía el Nico Avellaneda, que los entrenamientos son gratísimos, de ir a trabajar, de ir a estar en ese ambiente, en el que ahora son todo un bloque, son todo uno, y el que no está jugando, apoya el que está jugando, y viceversa, y eso, eso es lo que queremos nosotros también, transmitir a través de la palabra, y de la información aquí en Socios del Desierto. Oiga, Fiebre Naranja, gracias por el apoyo, propio Fiebre Naranja, le dice, yo mismo, te digo, ubícate. Mario López. son cuentas falsas, Mauricio. No, me diga que él, no, ya, mejor no, no lo voy a invocar. Ricardo, a ver qué dice Ricardo. Hola muchachos, buenas noches, buenas noches, don Jorge, buenas noches, don Ángelo, buenas noches, don Mauricio. Ahí está, ahí está, ahí está. Un bonito regal. Oigan, ¿qué se sabe de la recuperación de, de Bravo, Capitán, y de Gary con las costillas? ¿Cómo, cómo ir a eso? Si es que se sabe, por favor, si pueden contarlo. Y muy buen programa, hoy día con el entrevistado. Gracias, buenas noches, Ricardo de Santiago. Gracias, Ricardo. Ricardo, primero Ricardo, qué gran homenaje, ¿cómo impone estilo, Juanito Recavala? Gracias por todo. Oigan, me gustó, señora. Buenas noches, don Mauricio. Claro. No, así, ni le he puesto el chat de socio del desierto, los audios que manda, Jorge Cabeza, buenas noches. Mejor que Kramer, aquí Jorge Cabeza. Oiga, los lesionados. Cristian Bravo, jugó en el partido, con, Mejillones. Jugó, está bien. Se suponía que, no podía ir al choque la primera semana, y esta semana ya entraba con todo, a hacer fútbol normal. Jugó contra Mejillones, en ese 8-1 de Coderloa. 7-1 el primer tiempo, después el equipo, del segundo tiempo le hizo, 1-0 a favor. Ese fue el resultado del segundo tiempo. Me habían soplado que solo jugó el Conejo Espejo, ahí después me dijo, no, también el Wii, y otro más. ¿Qué más le iba a decir? El rolo ya está ok, el rolo está jugando, 100%, y el Gary también jugó contra Mejillones, entonces, nos podemos quedar tranquilos. Nos podemos quedar tranquilos. Seguramente, yo tiendo a creer, tiendo a creer, que podemos ver, un equipo muy parecido al de la Unión, contra, contra la U. O sea, con Bravo por un extremo, con Arancía por el otro, con Gary, y con Monroy, que hizo 4 gols en el partido con Mejillones, un póker, ¿qué tal? Ahí en ofensiva, y la línea de fondo, bueno, ya la conocemos, y Avellanea, jugando como arquero. El mismo dijo, arquero que gana, es difícil que lo cambien. Y esperemos que eso siga así, teniendo en Nubaraya un muy buen arquero. Totalmente de acuerdo. Jorge, ¿ya lo escuchamos? Yo estoy con Mala de voz. Oye, a mí me preocupa, la noticia que está saliendo en varios portales, que tiene que ver con el aforo, 8.000 personas, se habla de que sería el aforo aprobado y permitido por la autoridad, lo que me parece de verdad lamentable, muy poco. 8.000 personas, considerando además que quizás le van a dar 2.000 o 2.500 entradas para la visita, o sea, estamos hablando de 5.000, 5.500 personas de Cobreloa. No, yo creo que eso es que hay que analizarlo nuevamente. Hay que trabajar eso. Sí. Hay tiempo, por favor. Alguien no está cumpliendo ahí con... A ver, la autoridad dijo clara, claramente dijo, si no se le da aforo que están pidiendo, es por el tema de los guardias. Eso dijeron, porque no están cumpliendo con el tema de los guardias. y si ya se dio eso, no hay mucho que hacer, si ya se dio ese foro. Veamos que dice Jorge. Hola, hola, socios del deserto, buenas noches. Mira, hoy día yo vi a la U, como lo que es la U, inflada, mucha prensa, grandes jugadores, sí, puede ser, por ahí, pero si sabemos hacerle daño, le vamos a hacer. Ellos atacan por las bandas, nosotros también tenemos trabajo por las bandas. Tenemos Arancilla, tenemos Zorralde, tenemos Monroy, que aguanta muy bien la pelota. Entonces, jamás a la U la han atacado. La U tiene un trabajo intenso de ida y vuelta, pero le vamos a ver si puede conseguirlo en 90 minutos de la encrava. Ahora, muy mala defensa de Cobresal. O sea, reacción muy buena, pero yo creo que podemos sacarle algo a este equipo y ganarle a la U. ¿Sabes qué? Otro tema, la defensa de la U, los tres que juegan son argentinos y tienen problemas con la altura de los argentinos. Y hoy día, Emanuel Ojea se mandó una chambonada, o sea, calaba, le había violado. No sé qué decirlo. Le había violado un poco la pelota, ahí hay que estar atento. Se le va a pasar la pelota en un par de veces. Sí, por eso digo, bueno, lo hemos venido sosteniendo eso con alguien en el comentario. Y no es que hay que querer minimizar al rival, ni querer ni cuñarlo, ni querer, como dicen ahora los dos muchachos jóvenes de los programas termiar y esas cosas que son conceptos que ocupan. Es simplemente darle un dato. Todos los partidos que hemos podido ver de aquí para atrás de la Universidad de Chile no se ha visto apuradas, ni siquiera Colo-Colo la apuró. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad. Cobresal algo la apuró hoy día. Algo la apuró y se vio y muestran al tiro esos talones de aquí. Hay que hay que hacer correr a la Universidad de Chile. Hay que hacer que corra atrás de la pelota. Hay que desgastar la Universidad de Chile. Que nos dure setenta y cinco minutos no más. Y ahí nosotros podemos liquidar. Pero bueno, vamos a estar profundizando, vamos a estar tirando pizarra, tenemos toda una semana que vamos a estar viviendo este partido gratamente para ya dejarlo la invitación hecha para todos ustedes que están aquí en sintonía muchachos, casi las cuatrocientas personas. Así es. Hoy día tuvimos más de quinientas, quinientas cincuenta personas viendo el programa Socios del Desierto. Mientras dejamos la promoción ahí del programa de mañana ahí a las cuatrocientas que están mirando. ¿Qué hubo? Percy Alfaro. Hola, amigo Socios del Desierto. Analizando a la hoy día yo sorprendería en el mediocampo con Rocco desde el inicio. Y la Fanda y Sorralde eran silla y en el segundo tiempo matamos con el plancha. Por ahí yo creo que iría el cambio. Gracias. Saludos Percy de la Serena. Saludos Percy de la Serena. Bueno, cambio hizo Percy. Ahí está dando un cambio ofensivo de Percy ahí. El equipo que gana en el segundo tiempo uno a cero gol de Rocco. Tomás. Gol de Tomás Rocco. Me gustaría verlo en la barca por último ahí. Sí, tiene que ir citado ya, porque tiene que ir citado lo estamos pidiendo hace rato. Sí, sí. Vamos con ¿Quién más? Ya dije para si el faro vamos con Guillermo Berna. ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Mauricio? Angelotti. Saludos del Memo Berna aquí de Calama. Un abrazo ahí. Hoy día estuvimos viendo fútbol, vimos a la Chile con Cobresal. La verdad que es una Universidad de Chile ganable. Es la defensa permeable que tiene. El Mundial lo apuró un poco y casi llegó pero a ser un golazo el tercero lamentable que no fue pero sé que podemos hacerle daño por los laterales que tenemos los delanteros Arancibia y Insaurralda así que tenemos toda la fe de que podemos ganarle a esta Universidad de Chile. Y bueno muchachos entre paréntesis yo creo que el otro día conversando con uno de los directivos de Correloa le decía yo que podría ser posible que las niñas ¿cierto? Las niñas fútbol femenino hicieran un juego preliminar en estos partidos para que todos podamos ver y apoyar este fútbol femenino. Una idea y un entre paréntesis. Un abrazo muchachos que estén muy bien cuídense mucho. Gracias, gracias Memo. Buenas ideas siempre todas esas ideas son positivas Memo. Oiga estamos esperando a Luis Caneo que envió un audio un poco pasado y lo va a enviar ahora más cortito. Yo no me voy a acostar sin Juan Recaval ¿qué pasa con Juan Recaval? Por mientras Luis Caneo de San Felipe San Felipe Buenas Don Mauri Buenas Don Mauri Buenas Don Mauri Oiga respeto a la U yo vi el partido de la U ahí no va ahí no va la U Oiga muy buena la entrevista también muy buena la entrevista muy buena así que se viene se viene el partido de la U se viene el partido de la U y habla por aquí Luis Caneo usted sabe Luis Caneo de San Felipe de San Felipe así que muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno vamos a esperar la entrevista de Isorralde mañana empieza a las 22 así que saludos muchos saludos para usted para sus coleguitas que están ahí los tres muchos saludos ya que esté bien chau chau gracias Don Luis Caneo oiga le voy a contestar al aire Don Luis no se pierda el programa de mañana con Cristian Isorralde porque va a estar muy bueno muy bueno muy bueno ¿qué? muy bueno muy bueno muy bueno oiga recuerde que este programa mañana va a estar con Cristian Isorralde ahí en pantalla completa amigos y amigas porque mañana Cristian Isorralde recuerde que este programa siempre lo presenta y va a presentarme también a Cristian Isorralde Ken Socios del Desierto fue presentado por el mejor salón de eventos de Calama salón de eventos Virgen de Urcupiña casi se vaya a pasarla bien ahí a Virgen de Urcupiña gran centro de eventos de Calama tiene 20% de descuento para algún novio cobrelohino ahí ahí la jefa dijo 20% de descuento así que no pierda la posibilidad Don Jorge como siempre un gusto un gusto muchachos un abrazo que tengan un excelente martes todos 20% para todos los valientes para todos los valientes se van a casar y el último para no dejarlo ahí con la gana Eric Rivera de Concepción hola chicos buenas noches soy Eric Rivera de Concepción bueno primero que nada saludarlos desearles que tengan un buen programa hoy día les agradezco volver a escucharlos y lo otro bueno como siempre he dicho Correloa tiene buenos jugadores y lo más admisible es que jueguen a ras de piso es el juego de Correloa a ras de piso a toque y a pases nada más de hacer correr la pelota para que la U se canse manejar en la pelota presionarlo del primer minuto y no dejarlo que tengan la pelota solamente eso nada más que eso Correloa como está jugando con pelota a ras de suelo va a ir a ganar en Canadá solo eso saludos chicos bendiciones y que tengan una buena noche buen comentario buen comentario el último Angelotti usted mándele un mensaje a don Juan Recabal yo voy a reproducir voy a decir espéreme Juanito Recabal voy a reproducir un mensaje de Angelotti hola Juanito hola Juanito buenas noches Juanito buenas noches soy Angelo Correa Juanito soy Angelo Correa Juanito soy Jorge Mauricio no está don Nacho que le gustan las trompitas oigan que pasa con Nacho que le gusta la trompita yo tengo una trompita para don Nacho con mayo que pasa con la trompita para don Nacho tengo una trompita para don Nacho como con se la puedo dar con pebre picado y con con cebollita pebre picado cebollita pebre y harto chimichurri cebollita pebre y harto chimichurri chao no pues chao Juan la gente está viendo vamos a llamar a juanre cabal oiga un gusto siempre estar con usted pasarla bien de una semana de mucha pasión de mucha energía porque es que hay que ya calentar motores para ganarle a la universidad de chile con ese malnico había nada no hay otro resultado hay que ganar pero hay que ganar bien así en cancha ganarles con justicia sin ayuda de los árbitros como a ellos no nosotros ganándoles haciendo de más goles que ellos por eso el hincha y el pueblo cobreroa es feliz así como siempre nos reencontramos mañana a las 22 horas un gusto un abrazo y que descanse mañana chau chau